El gobierno chino ha anunciado un plan de acción para la construcción de un sistema de mercado moderno en los próximos cinco años. Gracias a este plan se pondrán en marcha 50 medidas específicas que cubrirán cinco aspectos. Las instituciones básicas del mercado, la localización eficiente en el mercado de los factores de producción, el ambiente del mercado y la calidad y el alto nivel de apertura de un mecanismo moderno de mercado. China considerará las instituciones básicas del mercado mejorando la protección de los derechos de propiedad, así como poniendo en marcha un sistema de acceso al mercado de listas negativas y realizando avances justos en la competencia. El plan podría favorecer una circulación tranquila del mercado y mejorar la eficiencia de las políticas de implementación. Además, el plan podría ayudar a formular un ambiente más equilibrado de la competencia y desbloquear el potencial de los diferentes actores de mercado. Asimismo, podría ayudar a mejorar la calidad de los productos y servicios, así como de la calidad de vida de las personas. Asimismo, las instituciones básicas del mercado, las instituciones básicas, 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 las instituciones básicas